Hola, muy buenas. Para llevar a cabo la realización del juego Viaje de una Carta, se necesitan dos barajas. Bueno, más bien una baraja y media, por decirlo de alguna manera. Bueno, os explico, no quiero olvidaros. Composición de la baraja. Una de ellas está compuesta de 52 naipes, como se puede observar, pero tiene un pequeño detalle. En realidad solo hay 26 cartas. Las demás se repiten. Dispuestas de una manera, en espejo. Es decir, mira, si partimos desde aquí, estas 13 cartas son las mismas que estas, pero invertidas. Quedan los 12 en este caso juntos, pero pasadas las cartas de una forma rápida, no se observa. Lo mismo ocurre con estas. Si os fijáis, el 7 de tréboles es el mismo. ¿Qué ocurre? Alguien puede decir, hombre, pero alguien se puede dar cuenta de que las cartas se repiten porque las otras están muy juntas. Bueno, os diré en adelante por qué no se van a fijar en ellas. ¿Qué ocurre con eso? El espectador, el mago, mejor dicho, el mago, aparece con dos barajas. Pueden aparecer introducidas en sus estuches, no hay ningún inconveniente. Yo los tengo aquí, solo que los extraje porque llevan una cintita marcando el título del juego. Y le pide a un espectador que elija. Realmente el espectador no elige. Elige el mago. Pero hacemos un forzaje psicológico. Es decir, ¿de qué manera? Tú le dirás a un espectador. Señala una baraja. Y él te señala la roja o la azul. En función de la necesidad, si señala la roja le dices, vale, ya te la puedes quedar. Si señala la azul le dices, vale, ya me la puedes dar. ¿Sabéis cómo funciona el forzaje? Lo he explicado en muchas ocasiones en mis vídeos. Pero por aquel que no lo sepa que es nuevo, pues el forzaje psicológico es así. Es muy importante. Es muy importante el hecho de utilizar las palabras justas, necesarias y justificables. Señala, señalar, implica no quedarse, no ser autoritario, no elegir. Una cosa es elige y otra cosa es señala. Y ya diferenciamos que se la quede o que te la entregue. Vale, pues el espectador elige o señala la roja, se queda con la roja. Si señala la azul, te queda con la roja, evidentemente. Bien, tú extenderás las cartas de 12 para que se vean completamente rojas. Y las azules también. Bien, si os fijáis en el volumen de naipes, aquí, si te pusieses a contar, pasábamos, evidentemente, de 40 a 50. En realidad hay 52, obviamente. Aquí no se observa el mismo volumen, pero he hecho que el espectador no notará. Bien, el tema está que las cartas del mago son cartas dobles unidas con antiderrapante. Todas ellas, todas son dobles. Aunque parezca que tenemos una, en realidad hay dos. Y las caras, los dorsos ocultos son todos de color rojo. Entonces, las cartas que se encuentran en el fondo no valen para nada. Da exactamente igual el valor, porque no se va a ver al mostrarlas. Lo que no veremos tampoco es, al mostrarlas de dorso, son los dorsos rojos. Lo que da a entender que la baraja es completamente azul. Le pides a un espectador que elija una carta de las que ve. Importante, de las que ve. Porque si tú le dices, elijimos la carta de la baraja, puedo elegir una de las 26 que no está realmente. Así que tú se la muestras. Le dices, mírate las, y elige una. Y elige a la que elija el 9 de picas. Vale, pues tú la extraes y la dejas. Como tiene el dorso rojo, y este no es visible, lo dejas aquí y queda como que... Vale, pues una carta azul, porque las hemos visto azules. Entonces, recoges la baraja roja, la que él se quedó, que no va a ser necesaria ni que toque. Y le indicas, quiero que te fijes si la carta extraída de mi baraja se encuentra en la tuya. Con lo cual no va a parar atención realmente en las cartas que pasan entre las manos. Sino que sencillamente va a estar buscando 9 de picas. Así que no se va a percatar de que existen cartas repetidas. Obviamente, las 26 cartas que hay aquí, no están aquí. Elija la que elija, siempre saldrá una que no se encuentra en su baraja. Finalizas el juego hablando de un viaje de naipe. Y mostrando como efecto final, que la única carta roja de tu baraja es la que ha viajado. Porque eso, por eso, es roja. ¿Forma de construir este juego? Pues como ya he dicho, necesitas dos, en este caso son dos barajas rojas y media baraja azul. Porque media roja va a venir aquí y la otra media azul no vale para nada. Es una fabricación un poco compleja. En el sentido de que requiere de un antiderrapante por un lado y de doble baraja que de media nos deshacemos y perdemos su... Vamos a decir, es un naipe su valor, ¿no? Porque va a quedar coja. Por lo tanto, aún así, si tienes suficientes barajas para construirla, pues yo te animo a llevarla a cabo. Que no, la encontraréis a la venta en magictrick.es. Espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!